A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburá y la mueve la ballena y la mueve el cocodrilo con tartana y en la selva Hay que mover la colita al compás de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburá y la mueve la ballena y la mueve el cocodrilo con tartana y en la selva Hay que mover la colita, hay que mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita Que siga la colita, que siga la colita, que siga la cumbia, Alfonso Amigos de Vilamarre, encanta me ver las parejas bailadoras, si señor Cuentan, 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 que un pastorcillo de ojos azules se enamoró De una princesa, que muy radiante por el camino paseando yo Pero que cuentan, cuentan, que un pastorcillo de ojos azules se enamoró Y una princesa, que muy radiante por el camino paseando yo Y tan prendado se quedó, de la princesa y su mirar Que aquella noche se quedó, llorando sin besar Y tan prendado se quedó, de la princesa y su mirar Que aquella noche se quedó, llorando sin besar Llorando sin besar, con su princesa así Y cuentan, que el pobre pastorcillo Aquella noche murió, llorando Y la princesa en su castigo Esa misma noche se la pasó, bailando Y cuentan, que el pobre pastorcillo Aquella noche murió, llorando Y la princesa en su castigo Esa misma noche se la pasó, bailando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Llora, 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 llora el pastorcillo Él se morirá llorando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Así desde ya la princesa y el pastorcillo llorando Oye, a esas parejillas llega Raúl Campos Sigue la copia Oye, con el pasito Porque la gente vive criticándome y pasó la vida sin pensar en nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre y tengo un hermoso y lindo cafetal Pero yo sabiendo que yo soy el hombre y tengo un hermoso y lindo cafetal Se baila conmigo Con el pasito Despacito escucha Yo tengo mi cafetal No, 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 no Yo tengo mi cafetal Mío, mío Y tú ya no tienes nada Mentirosa Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Y la gente lo comenta Yo tengo mi cafetal No, no, no Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo que tú digas Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Presento a Jorge Fernández Que sí, que sí Este sí sabe tocar Dale, maestro Seguimos bailando, cumbia Probablemente como el segundo tío más guapo de la orquesta principal El segundo tío más guapo de la orquesta principal No te pases, eh, chaval Ya, ya El primero soy yo, eh Oye Que llegó el parrandero Porque me reprochan mi amor Que yo andé probando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida, cariño y te encuentro Celos ahí rabiando Cuando nos conocimos te dije Que era parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa Yo así te quiero Me gusta el ponche El trago fuerte Me gusta el juego La serenata Andar de parra Con mis amigos Ver la sonrisa De una mulata Me gusta el ponche Y el trago fuerte Me gusta la bebé Mi serenata Andar de parra Con mis amigos Ver la sonrisa De una mulata Cuando nos conocimos te dije Que era parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa Que así te quiero Me gusta el ponche El trago fuerte Me gusta el juego La serenata Andar de parra Con mi quita Ver la sonrisa De esa chica guapa Me gusta el ponche El trago fuerte Andar alegre Mi serenata Andar de parra Con mis amigos Ver la sonrisa De una mulata Y seguimos bailando Porque llega Marta López Yo me llamo cumbia Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros De mi tampor Y sus hombros Son un par de maracas Que besa el sol Y sus hombros Son un par de maracas Que besa el sol Llevo en la garganta Una fina flauta Que Dios me dio Gano todo el vino El olor de tabaco Aguardiente y ron Cojo mi mochila Prendo la vela Repito el sol Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz ¡Bien! ¡Bien! Como soy la reina Me hace la corte Un fino violín Me enamoro un piano Me sigue un saxo Y oigo un clarín Y toda la orquesta Forma la fiesta En torno de mí Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Yo nací en las bellas Playas caribes De mi país Soy barranquillera Cartagenera Yo soy de ahí Soy de Santa Marta Soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací ¡Ey! 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 La reina ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí señor! Gracias por ver el video